Circunstancias Mis problemas me arrollaron Como huracán descontrolado Me pregunto no sé por qué Te necesito, ya no tengo fe Me sostienes cuando estoy cayendo Me das la mano cuando a nadie encuentro Cierro mis ojos y sé Que afinado tú estás Y con la fe de un niño A ti mis manos quiero alzar Abrázame Abrázame Esta pasión quema mi ser Como un fuego que me hace ver Oh, eres el río que calma mi ser Oh, eres la mano que me da de comer Me pregunto no sé por qué Te necesito, ya no tengo fe Me sostienes cuando estoy cayendo Me das la mano cuando a nadie encuentro Cierro mis ojos Cierro mis ojos y sé Que a mi lado tú estás Y con la fe de un niño A ti mis manos quiero alzar Me sostienes cuando a mi corazón Me sostienes cuando estoy cayendo Me sostienes cuando estoy cayendo Me das la mano cuando a nadie encuentro Cierro mis ojos y sé que a mi lado tú estás Y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar Abrázame 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 Abrázame